Bienvenidos a esta edición especial de Foro de la Voz de América en directo desde la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en Washington. Hoy, inmigración, las ciudades, sus retos y beneficios. Les saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Las ciudades continúan siendo un factor importante en América Latina según la Organización de Naciones Unidas. Los migrantes continúan llegando a ciudades y esa migración ejerce presiones tanto sociales como económicas. El gran desafío es integrar a estas personas a la sociedad, la inclusión. Muchas de ellas sufren precisamente exclusión y hasta xenofobia. Pero el tema de hoy es el desarrollo a futuro, el aporte que estos migrantes pueden dar a las ciudades. Hoy, en esta edición especial, en la conferencia de CAF aquí en Washington, me acompaña el señor Cristian Assinelli, quien es el vicepresidente de CAF para Desarrollo Estratégico, y el embajador Juan Carlos Pinzón, quien fue el representante diplomático aquí en Estados Unidos, exministro de Defensa, y también expresidente de ProBogotá, que es un programa de desarrollo para Colombia. Bueno, bienvenidos ambos. Voy a empezar con usted, señor Assinelli. ¿Cómo están modificando estos flujos migratorios a las ciudades en América Latina? Bueno, primero, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer estar con vos también y poder estar charlando en una audiencia tan calificada como la que nos está viendo en este momento. Yo creo que el primer tema que tenemos que tener en cuenta es que para hablar de ciudades tenemos que tener una mirada holística hoy en día. Ya no se puede ver a las ciudades solamente desde un punto de vista específico, o el transporte, o el tema de la migración, o el tema social, o el tema educativo, etc. Hoy necesitamos tener una mirada global que nos ayude a poder equilibrar las cuestiones como la migración, pero también las cuestiones ambientales. Hoy las ciudades necesitan sí o sí tener una mirada de sostenibilidad. Ya no es solamente hacer vías, hacer calles, hacer edificios, sino cómo hacemos para poder integrar a todos los habitantes que están llegando, por cuestiones migratorias, con los que están, y cómo hacemos que la ciudad sea más amigable también con el medio ambiente. Eso es clave en este momento, creo yo, de la historia que estamos viviendo. Y nosotros desde CAF tenemos mucha experiencia de trabajo con ciudades en países como Ecuador, en Argentina, en Brasil, trabajamos muchísimo a nivel de centralizados. Y tenemos también un programa muy importante con alcaldes y alcaldesas de América Latina y el Caribe. Venimos hace una semana justamente del Vaticano, donde tuvimos una reunión con el Papa Francisco, y con todo el equipo que trabaja en una fundación que se llama Escolas Ocurrentes, con temas de educación, y tuvimos tres días de diálogo, interacción, para ver el futuro de esas ciudades, y tuvimos la suerte de, al final de esos tres días de capacitación, tener dos horas de charla con el Papa, que también nos ayudó a mirar desde otra visión cómo las ciudades se tienen que integrar. Y el tema de la migración, como vos bien decías, es clave. Bueno, muy bien. Voy a retomar precisamente lo que está diciendo usted, señora Senele. Y generalmente la política de migración recae en el gobierno nacional. Sin embargo, las ciudades juegan un papel importante. ¿Cómo se está gestando esto, en su opinión, en América Latina, las ciudades? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, primero, muchas gracias. Un placer. Gracias a la CAF también, que ha organizado esta tradicional conferencia en Washington, que permite hablar de los grandes temas de América Latina cada año, con el diálogo interamericano. Así que, bueno, ahora estamos acá. El tema de la migración es uno de los más complejos y más retadores que tiene América Latina hoy, que quizá tiene la conversación global, pero al mismo tiempo uno de los que tiene mayores oportunidades. Primero, porque buena parte de la migración ocurre por razones de estabilidad, por razones de oportunidades, por razones de inseguridad, que obliga a los ciudadanos, y eso hay que saberlo entender y hay que tener un poco sentido humano, y cierto sentido de comprensión, de cuando una persona toma la decisión de abandonar su pueblo, su tierra, su país, y buscar horizontes en otro lado. Decisión muy dura. Es una decisión muy dura. Y es una decisión que responde a necesidades humanas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que una vez esa persona se mueve, se presenta una serie de retos. ¿Dónde esa persona se va a ubicar? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo se va a integrar a un nuevo ecosistema social, a una nueva vida? ¿A una ciudad, a un pueblo, a un municipio, a un país? ¿Y luego, por supuesto, cómo esas personas que de una u otra manera al final se están moviendo en general, porque están buscando una mejor vida para sus familias, ¿qué pueden hacer y qué se puede hacer para aprovechar ese deseo que tienen? Porque en última lo que se convierten es en agentes que vienen a aportar a una economía local, que vienen a generar oportunidades de crecimiento económico, nuevos negocios, nuevas ideas, y yo creo que el tema se puede manejar de esa manera. Por supuesto, al lado de esa migración, siempre hay otros retos, los retos de salud pública, los retos de vivienda. Precisamente eso. Está hablando usted de desarrollo a futuro, muy rápidamente. Sin embargo, hay grandes cuestionamientos sobre la carga económica y social que ejerce la migración. Y el empleo que demandan, y la competencia que empieza a dar por el empleo. Y muchas veces también hay que decirlo, problemas de seguridad. ¿Qué genera? Para comunidades que están estables, aparecen nuevos actores, y obviamente, pues esto genera muchas dinámicas. Entonces esto hay que mirar con sus dos miradas. La opción social, y la opción de la oportunidad. Pero muy bien, esto es Foro de la Voz de América, desde la conferencia anual de CAF, que se realiza aquí en Washington. Ya regresamos. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria, y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida, realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Puerto riqueños somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. No consigo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya, por decir la verdad? Disponible en Vozdeamerica.com Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América, pronto en todas nuestras plataformas. Continuamos en Foro de La Voz de América en esta transmisión especial desde la conferencia anual de CAF aquí en Washington. Siguen con nosotros el señor Cristian Asinelli, quien es vicepresidente del CAF para Desarrollo Estratégico y el embajador Juan Carlos Pinzón, quien fue exrepresentante diplomático de Colombia en Washington, exministro de Defensa y expresidente de ProBogotá, una fundación a favor del desarrollo de la capital de Colombia. Antes de continuar el análisis, vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre la migración en Estados Unidos y en el continente en sí. Nosotros estamos comprometidos a promover la migración ordenada, segura, legal en nuestra hemisfera. Eso implica que estamos colaborando económicamente con los gobiernos de la región, con la ayuda humanitaria, cooperación técnica. Estamos muy contentos de poder abrir centros para apoyar a los migrantes a encontrar esos guías legales en la región, salvo que vamos a seguir apoyando. Bien, muy bien. Señora Cinelli, generalmente es Estados Unidos y México quienes han mantenido estos grandes flujos de migración. Sin embargo, un informe de Naciones Unidas asegura que ahora la migración es lo que ellos llaman es prácticamente continental. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones dice que la crisis de venezolanos es una de las mayores del mundo. La pregunta es, ¿qué están haciendo organizaciones, por ejemplo, como la suya, económicamente para desarrollar programas que beneficien a estas personas en estos flujos? Bueno, retomando algo muy interesante que decía el embajador, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay 60 millones de latinoamericanos y caribeños. Si eso lo aglutinamos o lo ordenamos por países, es un país más grande que Argentina, que Colombia, que Ecuador, que muchísimos de los países de la región. Solamente Brasil sería más grande. Entonces hay como dos esquemas. Uno, la migración que ya ha salido y que está en países como Estados Unidos, donde los migrantes latinoamericanos y caribeños también ayudan a mejorar la economía de los Estados Unidos. Aportan valor, trabajo, etc. También ayudan de alguna manera con remesas, con ayuda económica a los países de la región. Y después tenemos, como bien vos decías, las migraciones internas. Organizaciones como CAF, como el BID, como el Banco Mundial u otras, tenemos los roles que nos van asignando los gobiernos en los proyectos que podemos generar para mejorar la calidad de vida de la gente. Ahí podemos hacer desde cuestiones que tienen que ver con infraestructuras, pero también cuestiones sociales, cuestiones educativas, o también abarcar cuestiones como, por ejemplo, los liderazgos. ¿Cómo podemos hacer para que estas personas que llegan también se reintegren en la sociedad de distintos puntos de vista? El embajador lo decía muy claramente. ¿Cómo hacemos para que vivan, estudien, trabajen y no generen ruidos, para decirlo de alguna manera, con las poblaciones originarias? Hoy las ciudades en América Latina y el Caribe agrupan más del 80% de los habitantes de cada uno de los países. Toda la región se está urbanizando y vamos hacia una urbanización mucho más grande. En los próximos años, más del 90% de los habitantes van a vivir en ciudades. Entonces, el gran desafío, como decía al principio de la entrevista, es cómo tenemos una mirada holística para tratar estos problemas, no solamente desde el punto de vista de la migración, sino las cuestiones que también la rodean, como el tema de la sustentabilidad, como el tema de las cuestiones sociales, como el tema de educación y también, obviamente, las cuestiones económicas. Claro. Embajador Pensón, un caso muy interesante es el de Colombia. Hablábamos precisamente de cómo está cambiando el proceso de migración. Mencionó usted, antes de empezar el show, de que los colombianos ahora están emigrando a Estados Unidos, revirtiendo una tendencia de que eran los venezolanos quienes llegaban a Colombia. Si podríamos ahondar un poco en ese tema. Tengo reflexiones. Lo primero, en un periodo de más o menos cinco años, cerca de cinco millones de venezolanos cruzaron la frontera hacia Colombia y desde ahí se desplegaron hacia el resto del mundo. Pero en Colombia permanecieron cerca de dos millones a dos millones y medio. Esto se convirtió en un reto social, en un reto en materia de seguridad y en una oportunidad de ver cómo se integraban estas personas en la sociedad colombiana. Colombia, hay que decirlo, en ese momento fue pionero. La administración del presidente Duque en ese tiempo tomó una decisión que fue muy bien valorada a nivel mundial, que fue establecer un estatus temporal, o mejor, un estatus permanente por diez años, para que estas personas pudieran integrarse como si fueran ciudadanos colombianos. Y esto, en efecto, tuvo un resultado positivo. La gente lo agradeció, estos venezolanos pudieron integrarse, se ha generado una buena dinámica en materia económica y social. Colombia, desafortunadamente, viene teniendo unos retos y un deterioro sostenido en los últimos meses. Y ve uno un deterioro en materia económica, un deterioro en materia de seguridad. Entonces, esto está generando un nuevo efecto. Que los venezolanos que estaban en Colombia empiecen a sentir la preocupación de que Colombia no tenga el rumbo que parecía tener. Entonces, tratan de moverse hacia otros países. Pero que después de muchos años, porque si uno va a la historia de migración en Colombia, hace 20 años los colombianos eran de los que más migraban, por todo el tema de violencia y toda la crisis que tuvimos, de los carteles del narcotráfico, etc. Cuando logramos contener ese problema, logramos manejar la seguridad, el país avanzó, se generó inversión, no hubo más migración de colombianos hacia el exterior. ¿Qué viene pasando? Le doy un dato. En el mes de septiembre del 2021, en la frontera sur, los Estados Unidos detenían alrededor de 800 colombianos cada mes. En el mes de abril de este año, cerca de 19 mil colombianos fueron detenidos en la frontera sur. Primero, pues le parte uno el alma con esos colombianos, con esos hermanos colombianos que no vienen y salen del país porque les gusta, sino porque están viendo el deterioro de la seguridad, el deterioro económico y salen a buscar una oportunidad para tratar de sostener sus familias. Pero esto lo que está reflejando es que la gente está saliendo. Y ese tal vez es el mensaje que es preocupante. Estos son temas que hay que abordar con estabilidad democrática, con programas económicos y sociales, porque es la única manera de que la migración se pueda manejar racionalmente. Y rápidamente, interesante, porque es el presidente Petro quien dice que las reformas que ha hecho precisamente mantienen la estabilidad del país. Pero los datos que usted nos da reflejan lo contrario. Bueno, yo no quiero entrar en la discusión política, pero por ahora no hay reformas. Lo que hay es incertidumbre. Muy bien. Muy bien. Señor Zinelli, desde el punto de vista de política pública, ¿qué programas podría usted destacar como exitosos del CAF en la ciudad de América Latina? Bueno, nosotros tenemos muchos programas exitosos, haciendo un poco de propaganda sobre el CAF. Pero, por ejemplo, en Argentina tenemos la inversión más grande de toda América Latina y el Caribe en cuestiones de agua y saneamiento, que es una cuestión clave. Es algo que no se ve. Pero todos los programas de agua y saneamiento que le permiten a la población tener mejor calidad de vida, menos enfermedades, poder tener acceso a agua segura, ayudan claramente a mejorar las condiciones urbanas. Y eso después también lo hemos desarrollado en países como Brasil, países como Ecuador, donde hay unos programas a nivel subnacional muy, pero muy importantes. Muy bien. Esto es el Foro de la Voz de América. Nosotros seguimos en esta conferencia anual del CAF aquí en Washington. Ya regresamos. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana. Es una sensación como de estar muerto en vida, realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento contento. Siento que puedo expresar mis emociones. Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. No consigo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya, por decir la verdad? Disponible en Vozdeamérica.com Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. Ciudadanos latinoamericanos que residen... La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Continuamos en Foro de La Voz de América. Bien, embajador Pinzón, hablamos precisamente con el señor Asinelli sobre que América Latina es la región más urbanizada del mundo. 80% de la población vive en ciudades. Obviamente el flujo migratorio afecta estas ciudades. En su opinión, cuando usted estuvo a cargo de ProBogotá, ¿qué efectos positivos y negativos generaron estos grandes flujos migratorios? Habla usted de 5 millones de venezolanos que llegaron a su país. ¿Qué efectos positivos y negativos brevemente generó? ¿Y cómo lo resolvieron? 5 millones cruzaron, 2 millones se mantuvieron en el país. A una ciudad como Bogotá, que es una de las megaciudades del continente, su región metropolitana total llega a estar cerca de 11 millones de personas. Por supuesto que cerca de 500 mil venezolanos llegaron a instalarse en esta región. Los retos yo creo que comencemos por lo difícil. El primer tema que se volvió una dificultad y que aún hoy sigue siendo un debate son los temas de seguridad. Es decir, el crimen, los hechos de hurtos, etc. ¿Por qué? Porque se vuelven muy visibles y porque eso genera un rechazo social muy fuerte de la comunidad. Entonces, desafortunadamente, dentro de las gentes que migran, pequeños grupos de organizaciones criminales también buscan un espacio y un mercado. Claro, también se ve el tema crítico de la demanda por empleo, la necesidad de la gente de buscar un trabajo, se emplean por ingresos menores, entonces se genera una competencia con los ciudadanos locales que va creando un disgusto. Y los dos temas obvios, el tema de educación, el tema de los niños, porque llegan niños nuevos y hay que educarlos, tienen que estar en algún lugar. Y el tema de salud, porque evidentemente hay un reto. Mire que hay una cosa muy bonita, a Colombia coge la pandemia en medio de esta migración. Y Colombia fue capaz, hay que decirlo con el apoyo de los Estados Unidos, de USAID en ese momento, de atender esa población venezolana como si fueran cualquier otro colombiano. Es decir, se atendían seres humanos, no se preguntaba de dónde. Nacionalidad. Entonces, eso fue muy importante. Y esto me lleva al tema de las oportunidades. ¿Qué he visto en Colombia y qué nos pasó, por ejemplo, en ciudades como Bogotá? Empresarios medianos llevaron inversión, abrieron tiendas, abrieron negocios, abrieron restaurantes y de una u otra manera han contribuido a dinamizar la economía. Y sin duda ha llegado una mano de obra. Esa mano de obra ha tenido un impacto positivo en el país. No olvidar, el año 2022, Colombia fue una de las economías que más creció en el mundo. Y en el año 2021 también. Desafortunadamente entramos ahora en una fase de deterioro que ha generado lo que le menciono, que es ahora como una salida de colombianos, salida de venezolanos. Pero hay que seguir viendo cómo esta mano de obra se mantiene y cómo de alguna manera contribuye a la productividad y al avance económico del país. Muy bien. Señora Cinelli, la cumbre de las Américas, la pasada cumbre de las Américas en Los Ángeles, precisamente se hizo énfasis no solamente en la democracia, sino en migración. Fue un tema principal en las ciudades también. Hablaba usted también sobre, obviamente, los programas que desarrolla CAF. Pero la gran pregunta es, en su opinión, con estos programas que ustedes desarrollan, ¿creen que compitan los migrantes con los locales en el campo laboral? Mira, como decía el embajador, acá no hay que verlo como una cuestión de competencia, sino como una cuestión de coordinación y organización. Esto se dice fácil, coordinar, pero después en la práctica los distintos sistemas dentro de los gobiernos, gobiernos nacionales, subnacionales, mismos los distintos ministerios que tienen a su cargo las áreas sociales, de seguridad, de educación, etcétera, tienen que hacer un esfuerzo mayor cuando aumentan la cantidad de migrantes. Esto depende mucho de cada país. Algunos países tienen en la cuestión migratoria una agenda mucho más robusta y otros países como Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, los problemas de migración quizás no son tan grandes. Nosotros vamos enfocando de acuerdo a las necesidades de cada gobierno, de cada país y nos vamos adecuando a la priorización de los problemas que tienen cada uno de ellos. Y a partir de eso, con los distintos equipos que tenemos esparcidos a lo largo y a lo ancho de la región, vamos generando los programas y los proyectos que puedan dar solución a estos problemas que estamos charlando en esta reunión tan amena. Muy bien. ¿Qué puntos positivos o negativos, señor embajador, podría usted destacar precisamente de la integración laboral del migrante a las sociedades? El punto positivo es que llega gente con nuevas ideas, llega gente con nueva capacidad, llegan nuevas horas de servicio y de una u otra manera esto contribuye a la productividad de la economía. Eso, en mi opinión, tuvo un impacto positivo. El lado negativo es, en el corto plazo, pues la demanda por servicios sociales y el tema de seguridad que indudablemente se convirtió en un reto en su momento. Claro. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ya regresamos. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida, realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya, por decir la verdad? Disponible en Vozdeamérica.com Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas. Ya en la parte final de foro. Muy bien, llegamos a las conclusiones. Señora Cinelli, la migración, las ciudades, el impacto que esto está causando en el continente. No, bueno, ¿qué te puedo decir? En el marco del evento este que estamos realizando con CAF, con el diálogo, con la OEA, creo que es muy importante la integración. En el ADN de nuestra institución está la integración. Desde 1968, cuando se creó CAF con los países andinos, a lo que nos hemos convertido hoy una institución con 21 países de América Latina y el Caribe, España y Portugal. El concepto de integración no ha variado. El concepto de sustentabilidad que está en nuestro convenio constitutivo no ha variado. Tenemos un gran desafío, que es que podamos lograr más integración en nuestras ciudades, pero más integración también en nuestros países. Muy bien, señor embajador. Pues muy importante el tema de la estabilidad y la democracia. Cuando hay estabilidad económica, cuando hay democracia, hay progreso económico y social. Y eso permite que las comunidades se desarrollen. Cuando se pone en riesgo la democracia, cuando no avanza la economía, los ciudadanos toman la decisión de buscar mejores horizontes. Y hay migración. Una vez ocurre la migración, entonces hay que abordarla, creo yo, de manera positiva, con una visión de oportunidad, donde lo que hay que ver es cómo se crean condiciones a esos migrantes para que se puedan integrar en la economía, para que puedan ser un factor de apoyo, de aporte y, de una u otra manera, contribuyan al progreso de las comunidades a las que están llegando. Muy importante este esfuerzo que hace el BID hoy en materia de ciudades y la CAFE en particular, que viene desarrollando un programa muy intenso de presencia en varias ciudades en América Latina, incluso en ciudades medianas. Eso me ha llamado la atención, donde precisamente piensan esto de manera sustentable, de manera integrada y creo que ese es el camino también por el que tenemos que movernos en un futuro. Eso sería, como me gustó el término, holístico, una visión holística, o como ahora le están diciendo. Pues muchísimas gracias, señor embajador Juan Carlos Pinson, el señor Cristiano Asinelli. Esto ha sido Foro de la Voz de América, un show especial desde la conferencia anual de CAFE que se realiza aquí en Washington. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. ¡Gracias!